Vista baila muy bien, es muy lindo lo que va a ser esta noche, así que no se lo pierdes, pasó me imagino, ¿no? ¿Cómo le gusta bailar a esta mujer? Sí, sí. Ay, le encanta. Y eso se empeina. Es tremendo, es tremendo, es tremendo y sí, vimos algunas imágenes y es increíble. Yo le decía, Dios, con esa panza hace esto. No, no, yo creo que no sé. No podemos quemar las sorpresas, pero hay una parte de la folio que te deja de lado. Sí, sí, te deja con la boca abierta. Yo creo que más de uno sin estar embarazado no lo podría hacer. Totalmente, totalmente. La mayoría de los que pasaron por el bailar.